¡Ya estamos aquí los que atormentamos al mundo en paro! ¡Hm! 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 ¡Hm ¡No hay ritmo! ¡Qué bello! ¡A la chile de firme! ¡La pata, señor! ¡Adelante! Hola, señor locutor Rápido, porque no tengo tiempo para perder A todos estos perros brujos ¡A todas estas perras brujas! ¡Malga! ¡Está bajo la del infierno! Pero voy a morir cuando Dios ordene No cuando diga tu madre, perro O no cuando diga por cucho Ellos saben que son atajos de esfuerzo ¿Miren cómo están ahorita en el mundial? ¿Alguno no se hartan? ¿Alguno no se acuerdan que la que la muere hace falta comida en la cama Por estar hartando de unas pelotes con perros? ¿Ah? Y andas torcido como el viril del chancho Andas torcida como el viril del pan Hay salvación para tu vida Ángel FR ¡Que se vayan al diablo esta basura! ¡Ay! 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 ¡Me empate el ajo! ¡Me empate el ajo! ¡Ay! 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 ¡Me empate el ajo! ¡Me empate el ajo! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuántas cosas pasarán Quiero volver, volver, volver ¡Qué lindo! Los que me están viendo y oyendo, ven en el corazón, perro Perro, 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 perro Basura, 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 basura Hija del diablo rebelde, está llenando, todo es basura Sin grilo, grilo, está llenando, equivocaste, perro Sin grilo, grilo, sueña por todo el mundo en cero Un polete, perro, 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 perro Un polete, perro, 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 a Un polete, perro, 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 a Un polete, perro, 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 a O sea, no les va a palabras de perro Perro Un mini calcón Perro A Un polete, a Un polete, a que le caiga y que le aguante, que le aguante, así voy a hablar, y le caiga, que le caiga y que le aguante, que le aguante, así voy a hablar, y le caiga, 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 caiga ¡Que quede claro! ¡Ay! ¡Lunagre! ¡Dingüen! ¡Este es buen diablo! Un ponete perro, 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 a 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 ¡O se le va a palabra de perro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perro! ¡Ah! Un mini calzón, pa ¡Ah! ¡Perro! ¡Ah! ¡Buena por todo el mundo entero! ¡Ah! ¡Perro! ¡Ah! Un mini calzón, pa ¡Ah! ¡Perro! ¡Ah! ¡Buena por todo el mundo entero! ¡Este es buen diablo! Error, 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 No soy nada, nada, no soy nada, nada, que se vayan al diablo esta basura Un ponente, perro, 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 que te quede claro a basura, vinagre, basura, vinagre, eriando, 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 eriando. ah, 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 ejeggle, 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 ejeggle. No siento nada porque al sol pueden detener y ya no se levantan, abiertos y muertos gergle, teargle, estic. para este mundo cochinos, puerco, y susto. Costa Lombra no tiene naturaleza viva para nuestras puertas, haciendo es leftovers, pero Kiy 32, no se brindó el otro queen, hasta yo Investmentze y de F mantras, dinheiro. ¿Por qué? Pese es suyo, sigas escuchando Ah, a, 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 H, D, D No siento nada por calzón porque tenés que hacer Ya no se levanta la miedo y está. muerto Para este mundo cochino, cuerpo y susto Cuando el hombre no tiene naturaleza viva Pero no me gusta por esto Ellos tiran en los territorios del otro bar El señor de prenda el diablo Desde el tatuño, sigas en su ser Panta El que está sucio, sigas en su ser